Y como llama que prende y no se apaga, Miguel Como llama mi cena, como llama Como llama que prende y no se apaga Como llama que sube mi papero y no se apaga Y yo era el gana, que suena de noche a mi pala Como llama mi cena, como llama Como llama mi cena y no se apaga Deja a los replicadores que eres de la gana Para que suene ahora, que suene mi cena y no se apaga Como llama mi cena, como llama Como llama que prende y no se apaga Deja a los replicadores que eres de la gana Pero que como me llama, mi cena, como se llama Como llama mi cena, como llama Como llama mi cena y no se apaga Pero que goza, goza y goza Pero que baila, baila y baila Pero que baila, mi cena y no se apaga Como llama mi cena, como llama Como llama mi cena y no se apaga Báilala, 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 báilala no cuantan No cuantan, no cuantan, ya está fuerte mi pena no podemos Oye, como llama, mi pena es como llama Oye, como llama, mi pena es como llama Si te llama, si te llama, si te llama, si Oye, mi cara, yo traigo una fleta, una fleta que vive en la oa Con mi pena es como llama, mi pena es como llama ¡Que vende y no se apaga! ¡Que vende y no se apaga! ¡Que vende y no se resala! ¡Que vende y no se apaga! Que mi arena oye hacia arriba y nos vamos para la lima Que frente y no se apaga Darte cuidado que no te caiga Que frente y no se apaga Que ese coro que cantaba Que viva mi plena brava Que frente y no se apaga Que prende y no se apaga Que prende y no se apaga Hay gente que cantaba Que prende y no se apaga Dame la mis plenas bravas Que prende y no se apaga Cuando empieza no acaba Que prende y no se apaga Que seguimos hasta mañana Que prende y no se apaga Que mira yo lo quiero Que prende y no se apaga